¿Mónica? 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 ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? No, tú primero. ¿Pero cómo se te ha ocurrido venir aquí? ¿Te has quedado a dormir? No entiendo nada. Me he quedado sin llaves. ¿Y por qué no me has llamado? Me dejó el móvil. ¿Y te has venido aquí? ¿Y qué iba a hacer si no? ¿Y tu padre? Está durmiendo. ¿Pero si tú qué haces aquí? ¿Tienes llaves y todo? Me las dio tu padre por si acaso. ¿Por si acaso o qué? Me acompañas a la cocina. ¿Pero te conoces la casa tú? ¿Mamá? ¿Qué es que me pasa? Y lo mejor es que me dices que me vaya y me voy. ¿Estando la niña ahí? ¿Tú me dirás? Ah, hoy es por la niña. ¿La niña que tiene ya? Veintidós. 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 Clara. No, déjalo, de verdad. ¿Quieres hablar? ¿Y hace mucho rato que se ha ido a la cama? Bastante. Mucho. La tira de rato. Toma. ¿Para qué? ¿Para que te vayas a casa? ¿Ahora? No. Mira cómo estoy. Te vistes en un momento y te vas. Ya. ¿Y tú te quedas? No tengo nada. Mónica, tengo que hablar con tu padre. ¿A las dos de la mañana? Oye, oye, que yo no te tengo que dar explicaciones de nada, ¿eh? Pues mira, a lo mejor sí. Yo no entiendo nada, mamá. Ch, ey. No, no, ey, no. Os separáis. Papá se va de casa. Tú estás hecho una braga y coges y te vienes aquí a las dos de la mañana a hablar con él de no se sabe qué. Y con sus llaves. Ya me dirás si no tienes que darme explicaciones de algo, joder. ¿A ti todo esto te parece normal? Y tú aquí en camiseta, ¿no? Mamá. ¿Qué? ¿Me das un beso? Buenas noches. ¿Qué te pasa? Ala, venga. Sí. Mira que acaban las dos aquí. Así... Qué cosa, ¿no? Sí. Sí.